¿Cuáles son las historias de Vazalisa? Bueno, Vazalisa es una marca de juguetes, son muñecos y muñecas. Son personajes que tienen un nombre, una pequeña historia, a través de las cuales hablamos de diversidad. ¿Y cuáles son algunas de esas historias? Bueno, las historias son de todo un poco. Hay una Begoña que vive en las sierras cordobesas, hay un Pascual que anda en patineta, hay una Emilia que se ríe y tiene síndrome de Down, hay una Liz que está en una situación de tratamiento oncológico. Bueno, en realidad la propuesta nuestra es hablar de diversidad y hacemos hincapié en la necesidad de revisar la mirada, apoyarnos en una mirada amorosa, empática, esa es la idea. ¿Hace cuánto que estás en este proyecto? Desde que empecé hace mucho, hace más de 10 años, pero que estamos enfocados hace 3 o 4 años. ¿Y qué resultados has tenido? Y todas son buenas noticias, porque la gente parece que está más abierta a escuchar, a entender, a saber de qué se trata cuando hablamos de diferencias. No solamente situaciones de discapacidad, hablar de género, hablar de diversidad cultural. Bueno, así que está bueno, en realidad somos bien recibidos en todos lados. ¿Las familias compran estos muñecos? Las familias compran estos muñecos, compran... Bueno, hay dos cuestiones en Basalisa. Hay una cualidad que tiene que ver con un juguete que representa al niño, los niños se sienten representados en estos personajes. La familia también se siente representada en un personaje por ahí que trae como información una discapacidad, por ejemplo. Pero también la otra mirada que nosotros propiciamos es la mirada del resto de las personas, ¿no? Y apuntando también al desarrollo de una mirada amorosa en relación a lo social y a lo político, porque es necesario que todas las personas, cualquier sea la condición que tengamos como seres humanos, tengamos derecho a recibir amor, tengamos derecho a recibir educación y a desarrollarnos laboralmente. Entonces, por eso trabajamos. Vale destacar que cada uno de estos personajes que nombraste están basados en personas reales, ¿no? Sí, todos los personajes están basados en personas reales. Por eso no salen tan rápidamente. Digamos, en la medida que voy conociendo a algunas personas, ahí empieza el proceso, nos comunicamos, charlamos, investigo y después lo damos a luz. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y también pueden entrar a nuestra página www.vasalisa.com.ar Somos Vasalisa, juguetes por la diversidad.